Hola wey, hoy vengo en una aventura en busca del tesoro de Dora la Exploradora el cual me dará 10.000 diamantes ser pro ser famoso y tener uno poster de edición limitada de Dora la Exploradora. Ja ja, si, como si estas cosas pasaran. Esto es pura mierda. No es broma no se la crean obviamente, me darán puro oro y ropa por 24 horas. Pero yo como pendejo lo completo aunque sean por 24 horas. Muy bien, hay que ser sigilosos ya que no llevo arma solo un sartén que con suerte esquivo unas balas con este sartén. Otros tendrán M1014 y tengo un sartén que quita 34 de daño. Y es por eso que soy sigiloso porque si no me matan y tendré que caer de nuevo y me emputeo nivel Free Fire. Ya se que les aburre verme esperar gente así que cortare partes. Muy bien ahora si traigo escopeta. Traiganme a los platinos agresivos. No mames wey ni hablar puedo sin que aparezca un hui. Pagaras por interrumpir mi sermón del bronce agresivo. De seguro se quedó quieto ante el respeto que sentía hacia el bronce agresivo. Miren wey no mames esta es la cosa en la que tienes que bailar como Ricardo Miros para que te de cosas. Un precio razonable. Hola buenas tardes. Tengo miedo, tengo miedo. Tengo miedo, tengo miedo. Tengo miedo. Señor que paso aquí. Valió verga no estás viendo pues. Muy bien ya estamos cayendo en Pimasaki para buscar una M10-14 y después buscar un auto e ir a por el tesoro pirata. Miren allá cayó un enemigo. Bueno no importa ya que la probabilidad de que me mate es del 1% es casi imposible. Y más imposible si tiene una MP5. Muy bien gente hoy vengo de verde así como los soldados cuando van a la guerra para camuflarse y que no se vean tanto. Pues decidí caer en el lugar del tesoro pero esta vez tengo un escondite. Muy bien ya caímos. Caímos con uno pero no le di importancia. Jaja no se la crean es la típica frase de las creepypasta XD. Ya te llego tu hora mi amiguito XDXDXDDDD. Lo mate con car 98 sin apuntar. Eso no se ve todos los días mis amiguitos XD. Bueno ahora si les mostraré mi escondite y me esconderé que si no me matan otra vez y quedo como manco. Ya llegamos al escondite. Bueno tendré que esperar a que cierren la zona para buscar el tesoro así que haré un corte. Unos momentos después. Bueno ya vayamos a por el tesoro. No creo que alguien esté en esta zona para tan solo matar a alguien. Haré otro corte y al rato nos vemos cuando esté en la ubicación. Algunos centímetros más tarde. Bueno ya estamos aquí XD curándome con la fogatita para tener vida y que no me muera y tener que empezar otra vez esto de nuevo. XD Bueno ya vamos a buscar el tesoro antes que llegue la tercera zona. Bueno supongo que el tesoro está arriba. Ah no esperen está abajo XD. Creo que me olvidé de la ubicación del tesoro X. Ya ahora si después de ver un video de la ubicación del tesoro pirata lo voy a buscar. Para mi suerte no me morí con la zona. Y bueno amigos hasta acá llegó el video por favor suscríbanse y denle like porfa. Aunque no sé por qué hago esto si ni llego a las 10 vistas.